¿Podemos lucir elegantes usando faldas cortas? Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y sí, por fin vamos a quitarnos tanto argüende y mitote por no decirlo más bonito. Les cuento que este video surgió a raíz de un short que les compartí hace relativamente poco tiempo sobre cómo lucir más atractivas, ciertos factores que nos hacen lucir más atractivas que de hecho ese video ya se los había compartido anteriormente en un formato de video largo, normal, no en shorts. Pero en este video en específico, en este short, muchos preguntándome de buena manera y muchos otros de manera incluso insultante, grosera y demás que cómo es que puedo hablarles sobre elegancia o cómo puedo lucir elegante utilizando una falda tan corta. Así que bueno, dejando de lado todos esos mensajes, la verdad es que es un muy buen tema para abordar así que por eso les quise hacer este video completito compartiéndoles cómo es que podemos utilizar faldas cortas de forma que luzcan elegantes y no totalmente lo contrario que vendrá siendo vulgar. Así que si te interesa este tema, comencemos. Pues como en todo, evidentemente hay factores que tenemos que cuidar, factores en los que tenemos que prestar especial atención para que no suceda esto porque es de esas situaciones que pende de un hilo muy delgadito el que podamos hacer lucir algo elegante pero sensual a que luzca muy vulgar. Así que aquí les van las primeras pautas. Uno, tenemos que fijarnos que el largo sea algo aceptable. Sí podemos usar faldas, vestidos o bermudas algo cortas pero no pasándonos de lanza. Siempre hay un nivel de verdad que ahorita han sacado este tipo de prendas de un tamaño que Dios mío, pues casi casi ya mejor ponte un cachetero o algo por el estilo porque ya no dejan absolutamente nada a la imaginación. Y la realidad es que este tipo de prendas así de cortas, sea como sea, obviamente no van a poder lucir elegantes de ninguna manera. La prenda más fina y costosa del universo va a lucir mal. ¡Zap! Sin embargo, si está ese equilibrio donde realmente no se está sobrepasando, no estamos mostrando piel de más, por así decirlo, ahí sí podemos cuidar ciertos factores para que la prenda luzca elegante. Y en este momento estarán preguntándose, ¿ok, y cómo puedo saber ese nivel de dónde utilizarlas? Pues es sencillo, realmente ponte una prenda y si tú sientes que en cualquier momento y con cualquier cosa se te va a levantar y vas a dar un show de aquellos, no lo uses. Les voy a dejar algunas imágenes y también algunos clips que yo les voy a grabar para que se puedan dar una idea de qué es lo más corto que yo utilizaría un vestido, una bermuda o una falda. Y más o menos para que se puedan guiar ustedes en su cuerpo dónde sería esa altura. Y más o menos para que se han operado Gracias por ver el video. Punto número 2. Una vez que identificamos el largo que queremos utilizar cuidando el punto que acabamos de pasar que no sea too much, entonces ahí es donde vamos a cuidar el siguiente aspecto. Si tú dices, ok, si la traigo bastante corta en el nivel aceptable, entonces yo te recomendaría que todo lo demás lo lleves de una forma muy sutil e incluso cubierta. Por ejemplo, si estás llevando un vestido bastante corto, entonces utiliza manga larga o utiliza prendas en la parte superior que no lleven escote. Ni en la parte del pecho ni en la parte de la espalda. De esta manera se va a lograr un equilibrio que toda la tensión se vaya simplemente a las piernas y se acabó. No que sea totalmente una competencia entre para dónde miro porque acá está descubierto y abajo también es demasiado y ahí sí cae ya en lo vulgar. Así que hay que cuidar bastante bien ese punto. De lo contrario, si me dices, ok, sí es una falda o un vestido, es corto, pero la verdad es que no es demasiado. A lo mejor llega a mitad de la pierna, un poquito más abajo y demás, como una bermuda normal se pudiera decir. Entonces ahí te puedes dar un poco más de libertades de llevar un equilibrio y ahora sí digo equilibrio porque a lo mejor puedes utilizar algo descubierto en la parte de arriba, algo como lo que traigo, por así decirlo, que también no estés mostrando de más. Pero bueno, ya estás equilibrando algo, ya no estás totalmente cubierta y tampoco no estás mostrando de más en la parte de abajo, en las piernas. Así que ahí ya está medio equilibrada la situación y va a lucir bien. Siempre considerando que puedes agregar la famosa tercera prenda. Evidentemente, bueno, aquí ya comenzamos con el calor a todo lo que da, pero yéndonos a otras estaciones, por ejemplo, en invierno, en otoño y demás, sí podemos agregar esa tercera prenda y todavía nos va a ayudar a que el outfit luzca más elegante por sí solo. Tercer punto. Si quieres utilizar una prenda corta, procura que no sea una prenda muy apretada, que te quede muy apretada o muy entallada, porque entonces de esta manera sí va a lucir más hacia el lado vulgar que hacia el lado elegante y eso no es lo que queremos. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, si vas a utilizar una falda, por ejemplo, recta, iba a decir recta, si vas a utilizar, por ejemplo, una falda o un vestido recto, procura que no sea una prenda que te vaya muy entallada de esas que pues están como ustedes saben a qué tipo de prendas me refiero. Les voy a dejar alguna imagen por aquí para que se den una idea que ustedes pueden decir, ay, aunque tenga un cuerpazo la chica que lo utilice, ok, sí, está perfecto, pero estamos hablando de lucir elegantes y con eso la verdad es que va a lucir muy sensual, muy chinchualona y lo que ustedes quieran, pero va a estar muy alejada de la elegancia como tal, así que hay que procurar que no estén muy ceñidos. Y para esto podemos acudir a prendas que sean más sueltitas. En este momento están súper de tendencia las faldas como con terminado o con tela de tweed y no sé si han notado, pero este tipo de faldas son como más sueltitas, tipo como ená, no como las que vienen tabladitas o que tienen bastante vuelo, sino algo más sutil. Y eso evita que se te pegue mucho en las piernas, en las pompis y demás. Entonces, al ser una prenda que queda más sueltita sin llegar a ser como muy amplia, eso hace que la prenda pueda lucir más elegante y no hacia el lado negativo. Así que hay que procurar cuidar eso. De lo contrario, también pueden acudir a esas faldas que tienen un poquito más de vuelo, que ahora sí son las faldas tipo A, pero que ya están como más amplias, ya tienen más vuelito. Ustedes saben, tipo tabladitas o las que son... Les voy a dejar otra imagen para que se puedan dar una idea. Pero si lo que quieren utilizar es un romper, me parece que se llama el enterizo que es de short, entonces hay que procurar que no sea muy, muy corto y de nueva cuenta que no quede súper pegado. Yo les recomendaría que se vayan más hacia el lado de las bermudas y me van a decir qué diferencia tiene esto, porque no nada más es el largo. Es el largo y es además el talle que es un poquito más flojo, entonces estas lucen más elegantes que un short, que un bill short. El short, en definitiva, siento que no hay manera de que lo podamos hacer lucir elegante, porque suelen hacerlos muy, muy cortos. Literal, muy cortos. Y además ya los están haciendo, por ejemplo, rotos, los están haciendo de colores muy llamativos. Y la verdad es que no hay forma de hacerlos lucir elegantes, por lo menos en mi opinión. No sé ustedes qué opinen. Pero las bermudas sí. Las bermudas tienen un largo mucho más aceptable. Además de que tienen un corte más estilizado, suelen llegar la gran mayoría a la cintura. Y en la parte de la cadera ya nada más caen. O sea, no es como que enmarquen toda la cadera, las pompas, las piernas y demás, sino que caen. Y da la apariencia de que estuviéramos utilizando un pantalón de vestir corto. Así que de esta manera sí lo podemos hacer lucir más elegante. Entonces, en grandes rasgos hay que procurar no utilizar prendas muy pegadas. Si, por ejemplo, vas a llevar un vestido y de la parte de arriba sí es pegadito, que enmarque la cintura y demás, entonces procura que caiga en un tipo A o algo por el estilo que sea más flojito en la parte de abajo. Y de esa manera va a lograr hacerte una figura de reloj de arena sin que sea too much. Entonces, de esos vestidos que son súper pegaditos de nueva cuenta como el que les acabo de mostrar, en definitiva, no. Si quieres utilizar un vestido así de pegadito como con una falda lápiz, utilízalo en un corte recto, ya sea hasta la rodilla o en un corte midi y de esta manera sí va a lucir elegante. Pero en un estilo corto no es para nada recomendable. Si lo que buscas es lucir elegante. Cuatro, los zapatos. Es muy importante qué es lo que vamos a utilizar con esa falda, con ese vestido. Si vamos a traer tacones, hay que procurar entonces de verdad probarnos la prenda ya con los tacones puestos porque de lo contrario pues evidentemente va a subir todavía más. Y pues si a lo mejor considerábamos que era usable esa prenda, ya con eso pues se eleva demasiado y ya no lo es. Así que hay que cuidar ese aspecto y sobre todo que sean tacones que estilicen el pie. Utilizarlos con sandalias de esas que tienen plataformas enormes o zapatos que suelen darnos muchísimo volumen que ahorita ustedes saben que los han puesto de moda fuertísimos y que la verdad no sé por qué. Pero ahí sí, por más bonita que sea la falda, por más que estés cuidando los otros elementos que acabamos de mencionar, si lo utilizas con un calzado inadecuado no va a servir absolutamente de nada y no vas a lograr que esa prenda luzca elegante ni con chochos. Así que también hay que cuidar el calzado. Si a mí me preguntan, lo mejor sería utilizar ya sea algunas sandalias de tacón pero que sean estilizadas. Hay formas muy bonitas, les voy a estar dejando algunos ejemplos aquí para que más o menos se puedan dar una idea. Con zapatillas nunca falla porque aunque sean de tacón, éstas siempre lucirán elegantes de una u otra manera. O también con botas o botines en caso de que estemos ya sea en otoño o invierno y que los aguantemos, evidentemente. Se pueden hacer muchas cosas, jugar con varios accesorios en este caso que les voy a mencionar ahorita en un momentito. Entonces hay que cuidar el calzado. De nueva cuenta, eviten todo lo que tenga plataformas o que sean tipo zapatos como muy chonquis, como muy pesados. Esos elimínenlo porque de ninguna manera van a hacer lucir algo elegante. O por último, si quieres utilizarlos con unos zapatos bajitos, yo te recomendaría que utilices unos en punta que sean bajitos sin tacón o que sea con tacón muy muy bajito. Y también de esta manera los vamos a poder hacer lucir elegantes. Punto número 5. Los accesorios, accesorios, los accesorios que les mencionaba hace un momento. Sobre todo creo que esto aplica más en temporada de otoño, invierno. Cuando utilizamos ya sea botines o botas, podemos utilizar medias por sí solas de las que son negras o que son color nude. O podemos hacer el famoso truquito de utilizar unas medias de esas que están hasta forraditas súper gruesas en color carne. Y encima aplicar unas de las que sí son medias delgaditas transparentes en color oscuro. Y de esta manera parece como si fuera tu pierna literalmente. Entonces puedes utilizar lo que se te venga en gana de los calzados que te he mencionado antes. Y vas a tener todavía más libertad porque no sé, pero hace un efecto que de verdad luzca más elegante sin que parezca que estás mostrando de más las piernas. Entonces esto es muy conveniente en tiempo de frío sobre todo. En tiempo de calor está un poco más complicado, pero también puedes utilizar medias si son delgaditas y las aguantas. En el caso de las medias que tienen como diseños, agujeritos y demás, la verdad es que no soy para nada fan de este tipo de medias. Y siento que si las utilizas en combinación con una falda, un short o un vestido corto, la verdad es que ahí sí podemos hacer totalmente el efecto contrario a querer lucir elegantes. Entonces esta yo en lo personal les diría que no las usen. Se utilizan de repente en el estilo preppy, pero tengo mis sentimientos encontrados, no soy muy fan de estas. Entonces si a mí me preguntan yo les diría no los mezclen. Y por último, pero no menos importante, hay que cuidar los colores y los estampados. Siempre si vamos a llevar algo ya, algo enfatizado en cuestión de lo corto, hay que cuidar que las combinaciones no sean muy extravagantes o muy brillantes. Porque entonces ahí ya nos estaríamos saliendo un poco del tema de elegancia. Entonces si quieres utilizar un punto o un color vibrante, por así decirlo, elige solo uno de las prendas y no hagas contrastes muy grandes. Por ejemplo, si puedes utilizar contrastes que digas, ay es que yo quiero utilizar una combinación como muy contrastante, ya sea por ejemplo un azul con un naranja y algo así que es como mucho más llamativo. Te recomendaría que para esto no creo que sea la mejor opción porque ahí sí puede ser como ya demasiado. Puedes hacerlo y no quiere decir que no vaya a lucir bien, pero en mi parecer hay que llevarlo de forma más útil porque ya estamos utilizando algo más corto. de lo que normalmente suele verse como algo elegante. Entonces si quieres utilizar un color más vibrante, más llamativo, más colorido, ahora sí que literalmente, entonces utiliza una de las dos prendas. Ya sea la falda por sí sola mezclándola con algo neutro en la parte de arriba o viceversa, que sea la parte de arriba de color y la otra llevarla un poco más neutro o totalmente con colores neutros. Esa es tu decisión, como quieras hacerla lucir y como te parezca mejor, pues ya está totalmente. Pero creo que sí es un punto muy importante a cuidar el cómo lo combinemos. Así que bueno, amores, espero que no se me haya pasado ningún punto. Creo que son los que considero yo más importantes en que prestemos especial atención para que podamos hacer lucir ciertas prendas cortas de forma elegante. Porque yo sé que hay muchas personas que disfrutan utilizando prendas más cortas y demás y que pues muchas personas dicen eso no sea elegante de ninguna manera. Cuidando este tipo de cosas, créanme que pueden hacerlo lucir elegante sin ningún problema. Nada más siempre hay que procurar tener ese equilibrio, cuidarlo y demás y nivelar las cosas. Y van a ver, de mí se acuerdan. Por algo hay modelos que aunque quisieran, por ejemplo, hay modelos altísimas que de repente, aunque no quisieran utilizar algo tan corto, pues las prendas por sí solas ya las hacen como para personas un poquito más bajitas. Y las que son muy, muy altas, pues indudablemente les van a quedar las prendas mucho más cortas. Así que estos son los puntos que generalmente suelen cuidar para que las hagan lucir de una manera elegante. Así que bueno, amores, comenten en la parte de abajo qué es lo que opinan después de tanto argüende que se creó en ese short. Me encantaría leerlos y yo los veo para el próximo video. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.